Hola, ¿qué tal mi gente? Seguimos aquí en Comala y nos encontramos a este microempresario. ¿Cómo te llamas, mijo? Carlos Felipe. ¿Qué tienes de puesto? ¿Por qué lo tienes? Platícale a la gente. Este me hace algo muy creativo, muy novedoso. ¿Y por qué lo hiciste? Pues bueno, tengo este puesto de palomitas que fue gracias a un libro llamado El Hombre Más Rico de Babilonia. Ok. Que me vendió un señor que se fue en el puesto de ayuda. Ahorita lo vamos a visitar. Ese libro me enseñó a controlar mis riesgos. También me enseñó a controlar los ahorros que tenía. En lugar de ahorrarlos, los invertía en cosas o lugares donde podría ganar más dinero. En este caso yo decidí invertir en una máquina de panamistía. Que me pueda... Con esta máquina puedo tener más inversión. Y oye, la imagen que tienes, ¿cómo se te ocurrió? Se me hace muy creativa. Bueno, trajes se llevé a que en los años 50, en Nueva York, se vendían panamistas con este tipo de trajes. Oh, qué padre. Y también me inspiré mucho en las cosas de panamistas, que son como rojas. Ah, sí, es cierto. Oh, mira, qué bien, qué bien. Pues qué padre. ¿Cómo se llama tu lugar? Carlo Pop. ¿Carlo Pop? Entonces, para que vengan a visitar, lo invito a la gente a que vengan ahorita a la feria ya del Ponche Pan y Café. Y te vengan a visitar ahorita en las fiestas. Bien, están acá. Para que vengan en esta feria de Ponche Pan y Café a Carlo Pop. Nos encontramos en la calle Proguerente. Ok, pues muchas gracias. ¿Y en cuánto están estas? Miren nomás. 10 pesos. Estaban comentando que fue ahorros tuyos. No se lo pidiste a tu papá, ¿verdad? Fue ahorros tuyos para comprar tu maquinita, ¿verdad? Sí, fueron mis ahorros que... Que te dan de domingo. Sí. Oh, mira qué bonito. Por el cumpleaños y por Navidad. Ah, mira qué padre nomás. Entonces, ¿esas las tienes en cuánto? 10 pesos. Mira nomás. ¿Quién quiere? Ah, 10 pesos. Vámonos. Pues cuídate mucho, gracias y sigue así. Ya en tres años ya vamos a grabarte bien y yo creo que va a ser una empresa más grande que vas a tener. Sí. Te aseguro. Cuídate mucho, nos vemos, mi hijo. Gracias.